Amor y Dios Buena estratega Yo no sé si soy tu androide o tu enemigo Después de lograr forzar el error Tu cara muto en tonos verdes Me va encerrando Buena estratega Le pedí un vaso de agua y me trajo querosé Amor y Dios que deja ser la luz Hay un cordón invisible del que estás tirando Buena estratega Le pedí un vaso de agua y me trajo querosé Me trajo querosé Me trajo querosé Le pedí un vaso de agua y me trajo querosé